La verdad que es una felicidad enorme, para nosotros la semana gastronómica tiene una importancia inmensa. A partir de que empezamos con la semana gastronómica es que nosotros empezamos a capacitarnos, nosotros somos la cara visible, pero hay muchos más en nuestro restaurante que nos ayudan y que sin ellos esto no hubiese sido posible. Les sacamos el jugo de cada capacitación y año a año fuimos mejorando. Y bueno, acá está la recompensa. ¿Más en un momento difícil donde hay que captar al turista, hay que captar al cliente, ya sea turista o no, por el momento que estamos pasando y se ha logrado en Iguazú? Totalmente. Fue un año duro, creo que para todas las áreas en Iguazú. Hoy hablábamos con los demás chefs y compañeros y decíamos que es como una dosis, una cuota de motivación para no bajar los brazos y realmente creemos que nuestra cocina, nuestra gastronomía merece estar en los primeros lugares y merece estar conocida porque tenemos una tierra rica, noble y tenemos un legado que nos han dejado, una historia que se puede plasmar en un plato y mostrarla al mundo entero. Agradecer a la empresa, que me dio la posibilidad de trabajar con ellos y muy agradecido. ¿Cuál es uno de tus platos favoritos o recomendable, por así decirlo? ¿Para hacer? Para hacer y para que nosotros podamos probar. Y el plato ganado lo voy a hacer. Sí, el plato ganado. Cuando van a probar, hacemos el plato ganado. Bueno, y contame un poquito sobre él. Es un escondido de boga, hicimos con un pastel de mandioca, usamos una salsa muy típica de Misiones, que es el boríborí, también un poroto manteca, todo. Y en el pastel de mandioca, Esteban, hablamos de lo típico y de lo tradicional nuestro. Tradicional, como la boga, que tiene como relleno. Sí, esta Semana Astronómica lo que hace es exigirnos investigar, buscar la historia de nuestros platos y de las costumbres que tenían originalmente los guaraníes y que fue trasladándose y que la podemos hacer contemporánea. Quisimos hacer en ese plato, mostrar nuestra historia rica y sabia y hacerla, y ayornarla al día de hoy. Ese fue el mensaje que quisimos dar con nuestro plato. Bueno, felicitaciones y este triunfo, Esteban, ¿para quién? Para mi familia, para todos mis compañeros de trabajo que nos están esperando, ¿verdad? Que nos están esperando para festejar. Felicidad. Gracias. Muchas gracias. Estamos con la gente de ACWA, buenas noches para los tres. Y bueno, voy a comenzar primero con los responsables y después con el ganador. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo se siente? Muy bien, feliz, re feliz, por supuesto. Los chicos hicieron un gran esfuerzo, Dino, Fernando y el equipo que los fue acompañando. Así que bien, muy contentos. Venimos siempre acompañando la Semana Gastronómica. Ellos venían trabajando también en distintos torneos. Bueno, y este año han tenido el primer lugar, el establecimiento ACWA, con los chicos representándonos, así que excelente. Es un enorme orgullo tener en nuestro equipo valores como Dino y los chicos que trabajan con nosotros. Yo creo que no podemos sentir menos que orgullo por esto. Y redobla nuestro compromiso. Porque obviamente, si bien ellos tienen todo nuestro apoyo, obviamente ellos ponen su parte. Y esto es un trabajo en equipo, dígase así, de alguna manera. Y nosotros respetamos mucho el trabajo que ellos hacen, valoramos mucho el trabajo que ellos hacen y seguramente vamos a alcanzar grandes metas trabajando de esta manera. Y en este trabajo en particular, contento con el equipo de cocina, contento con nuestro jefe, contento con el restaurante ACWA que nos apoya condicionalmente y contento con las capacitaciones, con todo lo que nos ayuda a crecer y bueno, a demostrar lo que sabemos. Expresamos lo que sabemos en el plato, así que... Bueno, sabíamos que teníamos competencia fuerte adelante. Sabemos de la gastronomía de Puerto Iguazú y de todos sus restaurantes. ¿Pensabas que podías llegar a ganar? No, no pensaba porque conozco la gastronomía y conozco compañeros de trabajo que son excelentes cocineros, excelentes chefs y no me lo esperaba, pero estoy contento. Sé que todos habrán hecho un trabajo espléndido, pero bueno, esta vez me tocó a mí, lo veníamos buscando hace rato, el equipo lo venía buscando. Nos tocaba siempre estar ahí cerca, hoy nos tocó estar arriba, así que contento por eso. Bueno, y cortito, aquí contame cuál fue el plato ganador, ¿en qué se basó? Nuestro plato ganador se basa en la raíz. Es un típico total, ellos trabajaron bien nuestra gastronomía acá en la zona. El nombre del plato es Sabores de Misiones, su raíz, su río. Y el plato es en base a pacú, dorado y mandioca.